La China Suárez quedó en medio de una fuerte polémica SOS de la peor M. del país, la China Suárez quedó en medio de una fuerte polémica. . Si se hiciera, en este momento, una encuesta en toda la Argentina para elegir a la mujer más bella, elegante y glamorosa sin lugar a dudas las dos finalistas serían Eugenia La China Suárez y Pampita. . . . Entonces, era su pareja. . Hoy, la China vive con Benjamín Vicuña una vida en apariencias perfecta pero, como siempre sucede, todavía hay personas muy enojadas con Suárez y así se lo dejan saber en sus redes sociales. . Esto acaba de generar una furiosa polémica en el Instagram de la actriz donde recibió cuestionamientos muy duros y, aunque ella prefirió no responder, sus fans sí lo hicieron, lo que produjo un intercambio durísimo con gruesos epítetos incluidos. . 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 Algo en su autoestima no anda bien. . . Centrado en turión, arroba flores el pez cae por su boca. S o s demasiada joven no sabes tu futuro y no sabes si el que tenés al lado va a estar siempre con vos. .